Podría haber hecho un repoque de goles. A ver, el Kun Agüero, buscando el 0-1. El Kun dispara el Kun... Gol. 0-1 engañó perfectamente a Shea Given. Se adelanta el Manchester City. Gol del Kun. Bueno, regalo de South Cross. Justo cuando el partido realmente estaba empezando a controlarlo un poquito más el Stoke. Yo creo que si nos enseñan la posesión... Ahí está el golpeo del Kun, perfecto. El interior ahí, magnífico el gol. Hay que tener mucha personalidad y la tiene el Kun. Bueno, el otro va a fallar dos penaltis y tirar este hoy. Pero bueno, ya está el 0-1 para el City. Que digo, el partido me gustaría ver en la posesión de los últimos 10-12 minutos. Porque creo que ya no era tan escandaloso a favor de él. Agarrón con la derecha, agarrón con la izquierda. Sí, sí, lo que es escandaloso es el penalti que acaba de regalar, digamos, South Cross. El Britania de toda la vida. El segundo del Kun. 0-2, gol, doblete del Kun Agüero. El envío de De Bruyne es un caramelo. Ya sin el papelito, el caramelo directamente para endulzar la boca del Kun Agüero. Posición correcta, no hay fuera de juego. Kevin llega al remate de cabeza, pero qué envío de Kevin De Bruyne. Perfecto, perfecto. Un pase magnífico, una asistencia perfecta de De Bruyne. Y como Gio Agüero con el remate de cabeza fantástico. Sí, llega Kolarov al remate que distrae bastante también. Y está muy mal Willan, por cierto. Que esa pelota tiene que estar un poquito más atento. Y remata el Kun, que no es precisamente un jugador de una gran altura, pero remata perfecto. Imposible ahí para Shea Given. Y bueno, el fútbol por supuesto, nunca se puede decir nada. Pero con 0-2 y lo que es el stock es... Vamos a ver, Boyan buscando acortar distancias y darle otra dimensión al partido. Boyan y Caballero, los protagonistas de esta acción. El que va a intentar marcar, el que va a intentar parar. Boyan, ahí va Boyan Kerkic. Boyan, gol. A corta distancia es el stock. Serie marca Boyan Kerkic. Uno, dos. Bueno, pues no pita un penalti clarísimo en el primer tiempo afuera del stock. Y ahora este, que desde luego no es nada claro, por lo menos en mi opinión, le sirve al stock para meterse en el partido. Vamos a ver a partir de ahora la personalidad que puede tener el stock. Y sobre todo la que puede tener el Manchester City si quiere recuperar el control. Que es verdad que en este inicio de segunda parte no lo tenía el control del partido. Hay un empujo mutuo. Después la mano en el pecho. Dos futbolistas para arriba y cerca de nosotros. Y en la que se me dice, se me dice. Y en el pecho. ¡Suscríbete al vatario! ¡Pravda, островатый! ¡No es muy difícil! ¡Na дальнюю штангу передачa! ¡Y tan Nolito! ¡Suscríbete al vatario! ¡Cállete a 19-летнего nigeríza! ¡Nolito a pozdravio! ¡Nolito a pozdravio!